Hola, yo soy Lucas Piovelle y hoy yo voy a hacer unas galletitas rellenas con leche en polvo que son así muy, muy, muy ricas. Para empezar entonces en el bol vamos a poner 100 gramos de manteca o mantequilla. Esta que yo estoy utilizando es con sal, pero si no, usted puede utilizar una sin sal y agregar una pija de la sal también sin problema ninguno. Después de eso vamos a agregar 200 gramos de leche condensada. Agregue la leche condensada, vamos a poner 55 gramos de leche en polvo y también 200 gramos de amido de maíz o maicena. Vamos a mezclar bien hasta obtener una masa. No es para sobar, solamente para juntar los ingredientes. Vamos a poner en una bolsita, aplastarla bien y llevar a la nevera por cerca de más o menos unos 40 minutos. Después vamos a sacar de la nevera, poner un poquito de maicena arriba de la bancada, estirar con un palo ahí nuestra masa y cortar con un cortante de 4 centímetros de diámetro nuestras galletitas. Sí, puede cortar también con otro cortante sin problema ninguno. Vamos a poner en un molde y llevar para un horno precalentado 200 grados y hornear por cerca de 15 hasta 20 minutos en máximo. Tiene que sacarla ella clarita y cuando empezara a quedar amarillita en la base, este es el punto para sacarla. Vamos a dejar enfriar. En cuanto a eso vamos a hacer nuestro relleno. Para el relleno en una olla yo voy a poner una lata de leche condensada que son 395 gramos. Más, voy a agregar 3 cucharadas de leche en polvo también y una cucharada de manteca o mantequilla. Llevo al fuego hasta obtener una crema que se despega del fondo de la olla. Vamos a sacar, dejar enfriar. Después vamos a hacer el montaje. Para el montaje es muy sencillo. Entonces yo voy a poner en una manga pastelera la crema, sí, el dulce que hicimos. Y vamos a utilizar dos galletitas. Entonces pongo arriba de una galleta, voy a poner relleno y voy a hacer así con todas. Si usted quiere, ya puede comer así que ya se queda muy rica, pero usted también puede poner un poco envuelta de ella también leche en polvo. Entonces para eso yo voy a utilizar acá media taza de leche en polvo y voy así como empanizar ellas todas las galletitas con el leche en polvo. Esas galletas se quedan muy ricas, es óptima opción para venta. Usted puede vender una caja con varias galletitas, también para las mesas de los niños. Usted puede cambiar el formato también que se queda muy, muy linda. Y si usted gustó de este video, quiere aprender más, quieres aprender más galletas o otras recetas de la repostería, deja acá abajo en los comentarios. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clica en la campanita para recibir una notificación. Todas las semanas tenemos novedades aquí para ustedes.